...eventos internacionales, vamos con Fátima Diame antes trabajando con Rafa Blanquer, ahora ha viajado de Valencia a Guadalajara Fátima Diame, olímpica en Tokio esa mejor marca en Lievín en Francia, 6'64 y en triple también, Pedrola Es la líder que estáñada del año en triple, pero no lo sé en la actitud, que no es la vía vicente por 6'70 Correcto Segundo intento de Fátima Diame Salto válido y se va, pues, un salto en torno a 6'40, 6'50, que evidentemente la van a O para la tercera institución que preocupa de momento y la ticilena con 6'27, vamos, todavía al principio Eberiñac es tercera con 6'20, si se confirma la primera plaza provisional de Fátima Diame Diame y en zona mixta una mujer que ha vuelto a demostrar que es una auténtica cuatrocentista Don José María Laura Bueno Una mujer que consiguió tres campeonatos de España consecutivos y luego vino todo ese calvario de las lesiones y que por eso ahora todo es más bonito, ¿no, Laura? Por supuesto, siempre corres con salud, es lo bonito, es el deporte, claro Mañana domingo Pues ahora Gallego y Laura Bueno, coge en la calle 5'6 y ahora tendrá que sortear la 3' y la 4' Cierto, así queda ese sorteo, digamos que caprichoso o no, pero vamos con Fátima Diame que está primera con 6'47, este es su tercer intento, salto en directo aquí en Aurense 2022 Nulo, clarísimo el nulo, no hay discusión alguna Arriesga Fátima para incrementar su ventaja al frente de la clasificación general Hablar con Iván Pedroso Puede ser difícil para el cubano trabajar con tanta, tanta gente Tiene que mirar a todas partes, chicos, chicas, longitud triple Qué complicado es para Iván, pero evidentemente capaz de cualquier cosa es el campo del olímpico Mucha tarea, ¿verdad? En Guadalajara V genere a Musik Esto le va a tocar, pues eso, pelear, seguir peleando por Belgrado y dejadme poner en valor también el equipo de Jarosillos que en un día, pues uno de sus mejores claramente se ha esperado a darle un abrazo cariñoso a los dos otros para conseguir la media mundialista, la Borja y el carro y a Iñaki Cañano. Qué final nos espera mañana domingo y esta es la mujer que consigue su hat-trick particular, tercera victoria consecutiva y cuarto título para Fátima Diame, la valenciana olímpica en Tokio. La mata va a ser para Irasa, que hemos visto en el talante, va a firmar 6'34 y el bronce para Elin Yankes con 6'20. Con lo cual, el podio, pues bueno, esperamos saber el último registro de Fátima Diame, que va a acabar siendo nulo, buscaba ese 6'80, la pista cubierta, es complicado, hay que saber lo que es muy bien, la calle libre, los toques, como ya hemos visto entre Dernati y Óscar, podríamos ver lo de Fátima Diame, que ha arriesgado, si me gusta el 6'80, no me vale el triple, ¿eh? Por lo que he visto, yo creo que me decanto con esa opción a que... Bruno, también está muy cerquita de hacer saltar la barca, pero sí que es cierto que Erta, ya se ha apretado uno, ya va, tiene de ganar de casa.